¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jake, espero que estén súper cálida. Bienvenidos a mi canal. Estaré subiendo videos cada semana para que me acompañen en esta gran aventura. Quisiera que me dejaran aquí en la cajita de los comentarios videos que quisieran que hiciera, retos o no sé, lo que ustedes quieran. Me lo pueden dejar aquí en los comentarios. También quisiera que me ayudaran dándole like a todos los videos que vaya a estar subiendo, compartiéndolos y también suscribiéndose a mi canal. Si quieren conocerme un poco más, pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram como yo soy Jake. Gracias mucho por haber visto mi video. Espero siempre me apoyen suscribiéndose al canal y dándole like y compartiendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!